La peña se remonta a muchos años atrás, unos 25 casi. Con esto ya estamos diciendo que edad tenemos. Se llama El Pescadero porque en este pueblo es muy pequeño, no hay pescadería. Y El Pescadero venía un par de veces por semana a un local que había en el Ayuntamiento. Nosotros hacíamos la peña en ese local, por eso se llama Peña El Pescadero. El Ayuntamiento ya se remodeló, ese local dejó de existir y nos tuvimos que buscar otro local hace unos 6 años o así, pero hemos seguido manteniendo el nombre. Bueno Darío, ¿cómo son las fiestas para una peña? ¿Qué organizáis? ¿Cómo las vivís? ¿Cómo es un día para La Peña El Pescadero? Al final es el tratar de pasar el día juntos el mayor tiempo posible, ya no solo entre nosotros, sino también con otras peñas. Es decir, porque nosotros somos amigos, nos vemos a lo largo del año, pero durante estos días también te relacionas con gente más pequeña, más mayor, del pueblo. Somos 12 en realidad, pero pues eso, por cosas de la vida al final, hoy somos 4 nada más. Así que ha sido un poco, pues bueno, porque ya no nos damos faltas cosas. Bueno, una pregunta muy sencilla. ¿Qué tienen las fiestas de Vegard de Matute? ¿Qué es lo que destacaríais vosotros? La gente es súper divertida y el buen rollo que hay, porque aunque seamos peñas diferentes y tal, es que, no sé, es una gran familia. Como somos muy poquitos, no sé, la gente mola un montón. Aunque no hubiera ni música, ni orquesta, ni nada, molaría. Hoy porque es el día temático de la vuelta al cole. Entonces, pues nos hemos puesto con tirantitos, unas gafitas y apretado. ¿Cómo son las fiestas de Vegard de Matute? Las fiestas, la hostia. Son lo mejor de todo el verano. Encima, las últimas para acabar ya de rematar el verano. El mejor día son todos, aquí no hay día malo. Desde el jueves hasta el domingo hay cosas para hacer, cosas para pasárselo bien, para disfrutar todos, así que todo genial. Hay muy buen rollo entre vosotros. Hay muy buen rollo, aquí todos nos conocemos, todos estáis invitados a todo lo que queráis, toda la gente puede entrar, salir de las peñas, no hay problema ninguno. No hace falta pedir permiso para nada. No creo como Rajoy de preguntas, o sea, me refiero como Rajoy de preguntas ya preparadas. ¿Para qué más? Porque no queremos más. Pues el más mayor... De 9 al 14. El más mayor tiene 14 años, él tiene 9 años. Así tenemos todo, 2 años. 13, 12... Mucha música, mucha música. Vaya, la música, sí. Pasarlo bien, como siempre. Reírnos, disfrutar. Y darle todo en nuestro pueblo. A ver, reconozcamos, ¿cuántas horas dormís en fiesta? ¿Cuatro horas? ¿No, no, no, cuatro horas no, porque nos acostaremos a las 6 o así, pero luego nos levantamos a las 2 y ya está. Recuperamos enseñaros hoy. Sí, qué vale, levanta las 11. ¿Qué estás, calo, marrana, miau, miau, miau? ¿Quién te dirás, qué estás, calzado? El centro de educación primaria, las cubas. Las primeras en... Primera peña. La primera peña que se realizó aquí en Vegas. Primero Carpa, luego Pajar, luego las cubas, bueno, bueno, en fin. ¿Qué te voy a decir? Las mejores. Tienes un alumnado, yo lo voy a llamar rebelde. Un poco rebelde y muy, muy, muy inquieto. No paran en clase, no obedecen. Sobre todo aquí le ves... Mira, 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 imagínate. ¿Tú crees? Yo les veo con mucha gana de fiesta. Ah, muchas. Eso fundamental. Por eso se hace, claro, todo esto, para la fiesta y para estar bien con todo el mundo, divertirnos y estar unos días juntos, que es muy importante para los amigos y para todos. ¿Os juntáis mucho o siempre...? Sí, por regla general, sí. Nos juntamos bastante. La profesora se llama Rosa. Bueno, doña Rosa, hoy que toca en la lección, ¿qué lección vamos a...? Vamos a hablar de seso, para que los niños sepan los métodos anticonceptivos que hay y algo más. Bueno, ¿qué me puede contar de su clase? Bueno, pues tengo una clase, algunos son mejor, otros son peor, algunos son más rebeldes. Esta niña es un poquito pija. ¿A quién le es el peor? Ah, y se pone atrás, ¿no? Los de atrás, bien vigilado. Efectivamente, pero yo le tengo controlado. La mayoría de días tiene que estar castigado. Y con libros encima de la mano que le pongo. Un tirón de orejas contra la pared y los libros. Y nada más, es lo que te puedo contar. A ver si estamos en la casa. Bueno, ¿cómo se llama esta peña tan divertida? Peña y pajar. ¿Mucho tiempo lleváis ya...? Pues muchos años. ¿Cuántos años lleváis? Por lo menos 10, ¿no? ¿No mientras? 12 o por ahí. 12, 12. Pues hemos preparado un discurso que nos ha costado muchísimo, muchísimo hacerle. Menos mal a nuestras mujeres, si no nosotros no habríamos hecho el discurso. ¿Cuál es el mensaje un poco que habéis decidido...? Bueno, el mensaje es un poco la unidad que hay en el pueblo. Por ejemplo, la ilusión que nos hace después de 20 años que fuimos mayordomos, volver a serlo. Y bueno, eso es en realidad. Un poco más. Es una pregunta que a lo mejor hay gente que dice, pero que es un mayordomo. Bueno, pues un mayordomo, aquí la Virgen la representa una cofradía. La cofradía de la Virgen de Matute. Y cada año, tres parejas de cofrades ejercen de mayordomos. Primero el año anterior hacen de criados y luego el segundo año de mayordomos. Empezamos un poquito nerviosas, porque aunque en este pueblo nos conocemos todos, pero estar frente a tanta gente y además en el papel de mayordomos, pues es algo que intimida un poco. Pero bueno, luego ya enseguida cuando empiezas a hablar te sueltas y la gente además responde muy bien y te sientes muy cómoda. Bueno, pues con mucha alegría, porque eso, porque llevábamos esperando muchos años, lo hicimos la primera vez juntos y somos muy amigos, estamos en la misma peña y para nosotros era una gran alegría hacerlo. Además es un pueblo muy, muy unido. O sea, puedes encontrarte desde un chaval de 13 años con un chaval de 20 juntos. O sea, todos llevan buen rollo, buen ambiente, o sea que nos llevamos todos muy bien. Y eso se nota, se nota. Mucha emoción. Yo creo que lo habéis podido ver, la cantidad de peñas que hay, de niños, de mayores y disfrutando todos y muy unidos. Así se muestra ahí en la Plaza del Pueblo, como baila todo el mundo con la charanga. Un primer día en el que cada vez tienen más protagonismo las peñas, pero sin olvidar el estar juntos, ¿no? Sí, 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 sí. Las peñas, aunque cada una tiene su sede, se lo pasan bien ellos juntos, pero luego participan todos juntos en muchas cosas. Y lo vemos aquí, que están todas juntas bailando y pasándoselo muy bien. Bueno, ¿qué le ha preparado el ayuntamiento a sus vecinos para este 2016, para estas fiestas? Bueno, pues un poco muy similar a lo de todos los años, pero porque sabemos que los vecinos se lo pasan bien con las actividades que realizamos. Y, bueno, pues lo típico de siempre, las actividades religiosas, como es la procesión, el traer a la Virgen, luego las verbenas, juegos y disfraces y disco móvil, bueno, un poco de todo. Bueno, imagino que mucha gente se deja vacaciones, ¿no?, para poder estar aquí estos cuatro o cinco días. Sí, claro, ya como sabemos que es el primer fin de semana de septiembre, pues la gente se coge ya hasta el día cinco, el día seis, las vacaciones del verano para estar aquí en las fiestas. Bueno, y ahora que no nos oye nadie, al alcalde, ¿qué es lo que más le gusta de las fiestas de Vegas de Matute? Me gusta todo. Me gusta ver disfrutar a la gente, me gusta ver entrar a la Virgen, cuando entra el pueblo el viernes, y me gusta todo, la convivencia y el que la gente se lo pase bien. ¡Gracias!